¡Hola chicos! ¿Cómo están? Esta semana vamos a comenzar la unidad número 2 y vamos a aprender las partes de la cara. Esta semana vamos a comenzar la unidad número 2 y vamos a aprender las partes de la cara. Para eso con la señora Gabi les enviamos distintas actividades y links con canciones y videos para que sigamos aprendiendo juntos. Bueno, vamos a comenzar. Tengo preparadas acá unas flashcards para mostrarles el vocabulario que vamos a aprender en esta unidad. ¿Estás listos? ¿Sí? ¿Sí? Ok, vamos a comenzar. Eyes Eyes Nose My nose Ears Ears Mouth Mouth Oh, ok And teeth Teeth Yes Cheeks Cheeks And tongue Tongue My tongue Yes Ok, bueno. Ahora ya están listos para comenzar a hacer las actividades. Bye, guys. Gracias.